Hola a todos, bendiciones, mi nombre es Sergio, soy español, concretamente vivo en un pueblo que se llama La Mella del Vallés, que está a 30 kilómetros de Barcelona, la capital de Cataluña. Y en este presente vídeo quiero hablaros acerca del curso que nos está impartiendo el Ministerio de Cristo Libera. Este curso se llama curso de entrenamiento para líderes. Tenemos la oportunidad de capacitarnos mediante WhatsApp, estamos recibiendo vídeos, en esos vídeos hay conferencias, hay testimonios, hay administraciones en directo que se hicieron en Skype, que quedaron enregistradas, también hay teoría. En la primera clase que hemos recibido se llama síntomas de opresión comunes, síntomas de opresión demoníaca comunes. Y la teoría trataba de 54 puntos, donde nosotros podemos discernir el espíritu que mora en la persona que está oprimida. Tenemos que ejercitar el oído espiritual, ya que Jesús, hijo de la abundancia del corazón, habla la boca. Y bueno, en este curso, pues, una de las cosas importantes es tener en cuenta que hay que escanear a la persona, hay que escucharla, hay que tener en cuenta que una de las manifestaciones más comunes de lo demoníaco que está operando la vida en la persona, que no deja tener esa vida en abundancia que el Señor quiere dar a todos aquellos que creen en su nombre, son las manifestaciones que podemos ver en actitudes, hechos y dichos. Entonces, le doy gracias al Señor y le doy gracias también a cada uno de esos ministros de liberación que nos están capacitando por medio de WhatsApp, compartiendo sus experiencias, porque ellos ya llevan largo recorrido y vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir capacitando y tenemos la oportunidad de hacerles preguntas. Este curso dura dos meses y vamos a aprovechar esta oportunidad que el Señor nos brinda. Creo que ellos son pioneros en esto de capacitar a siervos mediante online y el Señor los esté fortaleciendo también a ellos y proveyéndoles conforme a sus necesidades. Y eso es todo, hermanos. Les animo a que participen, a que conozcan este ministerio y la gran multitud de almas que han sido bendecidas por este ministerio. Y el Señor pues seguirá añadiendo más y seguirá capacitando a más siervos y siervas para que traigan fruto para el Señor. Eso es todo, hermanos. Bendiciones.